Hola, ¿cómo estás? Bien, muy cansado. Sí, yo tomé una siesta antes de video. Oh, sí, sí. Yo estudio la química. Oh, sí, yo tomé química en la primavera semestre. Oh, sí, sí. Yo me gusta. Es muy difícil. So, estoy entrevistando para el trabajo de cajero en Lidl. Sí, bien. ¿Alguna vez has trabajado en un supermercado antes? Nunca he trabajado en un supermercado antes. Sí. Ok. Lo siento. ¿Dónde has trabajado antes y por cuánto tiempo? Yo trabajaba para free textbooks. Es un empresa que vender libros a estudiantes. Sí. Yo trabajaba por un año. Yo trabajo para Gwinnett Medical Center y ayudo los pacientes con agua y los enfermos con provisiones también. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la posición más alta de trabajo que usted ha tenido antes? La posición más alta de trabajo que yo he tenido antes es una empleada. ¿Por qué crees que tú mereces el trabajo? Yo soy inteligente, trabajadora, organizada y comunicativa. Yo sé inglés también. Sí. ¿Por qué quieres trabajar aquí? Me gustan personas diferentes. Me gusta hablar y ayudar a personas. Me encanta la comunidad que Lyndall hace. ¿Y tiene tiempo en su horario para este trabajo? Yo tengo mucho tiempo. Es 25 horas por semana. Sí, 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 sí. Yo tengo mucho tiempo si soy flexible también. 28 horas es no problema. ¿Para mí? Ok. Creo que estás listo para el trabajo. Ah, sí, muy bien. ¿Mi turno? Sí. Ok. Está Levi's, ¿te gusta el mundo de la moda? Sí, sí. Me encanta el mundo de la moda. Me gusta poner trajes juntos para todas las ocasiones, formal y informal. Sí, muy bien. ¿Por qué Levi's, por qué quiere trabajar aquí? Siempre me han gustado los jeans porque coinciden con todo. Sí. Levi's tiene el ajuste perfecto. Sí, los jeans es perfecto. Sí. En el pasado, ¿trabajo para una empresa de ropa? Nunca he trabajado para una empresa de ropa, pero trabajé en una zapatería durante siete meses. Me encanta ayudar a otras personas al comprar nuevas cosas. Oh, sí, sí. Muy bien. ¿Tienes bien comunicación con otras personas? Sí, me gusta hablar con otras personas y aprender sobre ellas. Los clientes pueden ser interesantes. Sí, sí. Muy importante aquí. ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? Mis fortalezas son, o están ofreciendo ayuda a los clientes agradables. Sin embargo, no soy tan bueno en ayudar a los clientes hostiles. Los clientes agradables son muy fáciles. Sí, sí. Sí. Hola. Hola. Oh, oh. Sí? Sí, sí. Okay. ¿Tú empiezas a trabajar el lunes? Sí, sí. Muy bien. ¿Trabajas aquí? Oh, no. UGA. Sí. Yo trabajo a UGA. Sí, sí. No, no. No me trabajo. Sí. Yo también. Yo también. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.